Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, mano. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, mano. Despacito, vamos a bailar. Despacosa, levando, empiezo. Una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, yo quiero probar. Y yo sé mi gana, la van a envidiar, baila como diosa, si no voy a dar. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Es una seceta buena para bailar, para bailar, cha, 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 cha! ¡Para bailar, muévete pa' acá, para bailar, cha, 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 cha! ¡Para bailar, ropa palosa, para bailar! ¡Abre! 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 ¡Abre!